¿Qué es el método DELPHY? El método DELPHY consiste en la realización de una consulta sistemática realizada a expertos. Con expertos nos referimos a personas que tienen mucho conocimiento en un campo, donde el objetivo de la aplicación de este método es obtener un consenso. Es aplicado en multitud de campos y en este caso, en esta explicación, en este ejemplo, nosotros lo aplicaríamos para la estimación de la demanda. Es un método iterativo y estructurado. ¿Qué queremos decir con esto? Es un método que se aplica por fases. Una vez que tenemos diseñada la encuesta, la distribuimos, los expertos responden con cada una de sus impresiones, analizamos las conclusiones y basado en ello, volvemos a aplicar con una encuesta igual o diferente, enviada a los mismos expertos. Esta sería una segunda iteración. Realizamos las iteraciones que nosotros consideremos pertinentes, para obtener las conclusiones que necesitamos. En este caso, el pronóstico de demanda. ¿Y cómo podemos aplicar el método? Veámoslo, paso a paso. Bueno, a grandes rasgos, inicialmente tenemos que definir un tema. Por ejemplo, si estamos hablando de pronósticos de demanda, un tema sería, queremos pronosticar la demanda del último trimestre del año. Entonces, esa sería la parte de definir el tema. Debe tener una delimitación, debe tener un alcance y cuando definimos el tema, también debemos de prever cuánto tiempo estimamos va a demorar la aplicación del método. El paso siguiente es hacer el cuestionario. Es muy importante antes haber definido correctamente el tema, porque esto va a depender del éxito del cuestionario. Ese cuestionario va a ser el que se va a distribuir a los expertos, pero antes tenemos que definir los expertos. Paso siguiente, definir expertos. Planteamos una serie de características, que son las que nos van a permitir determinar quiénes son las personas ideologías para ser consideradas como expertos. Entonces, por ejemplo, podemos considerar el bagaje que tienen, la experiencia, el conocimiento, los estudios o el papel dentro de la compañía, por ejemplo. Y el paso siguiente es informar a los expertos cuál es su papel en la aplicación del método. Entonces, por ejemplo, siguiendo el caso pronóstico, si una compañía quiere pronosticar la demanda, podría ser pertinente elegir expertos como clientes que hagan el papel de clientes, expertos de la parte estratégica, líderes, directores y expertos de la parte comercial, como lo pueden ser los vendedores. Ese sería un método que se está enfocando en cada uno de los niveles de la empresa. Contrario a otros métodos como el jurado de opinión ejecutiva, que se enfoca únicamente en la parte estratégica o la encuesta de mercado, que se enfoca únicamente en clientes. Bien, una de los expertos conocen cuál es su papel dentro de la aplicación de este método. Se distribuye el cuestionario. Es importante que los expertos sepan de cuánto tiempo habrá el método y cuántas fases o iteraciones van a existir en el método. Esto por motivos de planeación, tanto para los expertos como para conocer cuánto van a ser los costos en los que nos vamos a ver involucrados y se va a dejar aplicar este tipo de métodos. Ya, ya por último, los expertos responden el cuestionario, llegan las respuestas y se tabulan las respuestas y se analizan. Entonces ahí aplicamos toda la estadística que sea pertinente, moda, mediana, desviación estándar, todos los análisis estadísticos que permitan determinar las conclusiones que necesitamos para pronosticar la demanda. Entonces he hecho este paso, el último paso es iniciar la siguiente vuelta, iniciar la siguiente iteración. Este mismo proceso se hace cuantas veces sea necesario, cuantas veces estimemos nosotros para asegurar el éxito del método y que logremos estimar un buen pronóstico de manda. ¿Cuáles son las ventajas del método? Veamos. Vale, dentro de las ventajas del método, sabemos que es un método que puede ser anónimo, no necesariamente los expertos tienen que conocer cuáles son los otros expertos que contestan junto a los cuestionarios y esto hace que no haya protagonismos entre expertos. Cosa diferente si se elaborara por ejemplo un focus group o una técnica de grupos de consenso donde se mezcla la opinión tanto de estratégicos como operativos como comerciales y pues esto puede causar momentos de intimidación entre una y otra línea de cargo. Otra ventaja es que hay diversidad de opiniones que son confrontadas entre sí para ser ajustadas, entonces podemos cruzar diferentes opiniones de los expertos que nosotros definamos y esto hace que el método DELPHY sea un método muy flexible en este sentido. Y finalmente, otra ventaja es que el consenso logrado puede presentar un alto grado de confiabilidad dependiendo de la selección de expertos y esto a su vez puede ser una desventaja. Vamos a ver por qué, en las desventajas tenemos que, generalmente es uno de los métodos que conllevan más tiempo de aplicación, esto es totalmente cierto, conlleva tiempo que enviar un cuestionario a un experto, conlleva tiempo que obtener sus respuestas, conlleva tiempo analizar las respuestas, conlleva tiempo volver a aplicar el mismo proceso, entonces esto hace que se demore mucho y por este mismo sentido también hace que sea un método muy costoso, que es la segunda desventaja. Como tercera desventaja es que el cuestionario, al igual que los expertos que se seleccionan, son determinantes para obtener un pronóstico acertado. Como antes lo mencionábamos, como ventaja también puede ser una desventaja, dependiendo de qué tan pertinente sea el cuestionario que nosotros estemos elaborando y qué tan pertinentes también sean los expertos que tenemos para el objetivo con el cual adelantamos el método, pues igualmente van a ser las conclusiones. Si no tenemos un buen cuestionario, si alguno, uno o más de los expertos no son los mejores para responder las preguntas, pues las respuestas que vamos a tener van a estar llenas de sesgo. Vale, eso es todo, no olviden seguirnos, estamos en Facebook, en Google Plus y en YouTube, en la descripción del video están los links, no dejes de visitar ingenioempresa.com, todo para la gestión del negocio.